Gracias Carola, hubiera sido más divertida que la última charla, que sea la de Ernesto, así seguía contándonos cosas tan divertidas como las compras, como la cantidad de carteras, pero me tocaba así, porque realmente es asombroso las cifras que ha dado acá, que realmente, bueno. Pero me toca a mí justamente un poco cerrar esto, después de haber escuchado durante el día la importancia que tiene tanto en la parte económica, de política exterior y de comercial, que tiene China. Entonces, para ubicarnos, cómo actúa China, para poder hacer su participación en los escenarios de negociaciones internacionales, vamos a empezar diciendo que la preponderancia que ha adquirido en China en las políticas internacionales, su inserción en las políticas internacionales se debió principalmente al aumento de su crecimiento económico. Tal es así que, digamos, la primera inserción y las estrategias de sus políticas externas lo llevaron a reincorporarse a Naciones Unidas en 1958, que es la primera incorporación a las organizaciones multilaterales y como bien saben ustedes, tiene un asiento en el Consejo de Seguridad, fue su primer paso y esto le sirvió para el acercamiento a Estados Unidos y también sirvió para que pudiera ser un acercamiento a la mayoría de los países y benefició especialmente a América Latina, que es el tema que el último voy a desarrollar. Como acá ustedes ven, actúan diversos escenarios multilaterales, regionales y bilaterales que los bilaterales los voy a dejar de lado porque acá se ha hablado de varios acuerdos que ahí sí voy a hacer alguna aportación referente al consumo y a la parte de cultura netamente que son los acuerdos que tienen preponderancia en algunos casos. Pero vamos a ver, lo que más nos interesa acá es China en la ONC. China, la adhesión de China a la ONC comienza en el año 1986 y llega recién hasta el 2001. ¿Esto a qué se debe? A lo complejo de sus políticas, a lo complejo de poder entender la maraña de normativas y en esos momentos cuando se comienzan las negociaciones, el problema más serio que teníamos y habló en primera persona porque nos tocó desde la parte de agricultura las negociaciones, las primeras negociaciones de los acuerdos bilaterales que luego pasarían a la ONC para consolidarlos. Entonces acá vemos el esquema de la adhesión de China a la ONC. Fíjense ustedes, inicia en 1986 la admisión. Ahí era todavía GATT. En 1987 se forma un grupo de trabajo específico para seguir el tema de China. Cosa que no ocurre con ningún otro país, actúan los organismos comunes. Después en 1995 se firma el protocolo de adhesión. ¿Qué quiere decir esto? En 1995 se comienza la Organización Mundial de Comercio. A esta, en este acuerdo, que es el régimen legal del comercio internacional actualmente en vigor, que es la única normativa del comercio internacional que tiene carácter vinculante actualmente, China firma el protocolo de adhesión. Es decir, que firma un protocolo que va a cumplir, pero todavía siguen las negociaciones, sin que todavía sea miembro pleno. Esto del 95 hasta el 2001, acá de nuevo nos encontramos con un tiempo bastante largo, se aprueba, porque la OMS, acabo un paréntesis, tiene un manejo o una institucionalización que para que una parte o cualquier cambio que se pueda hacer, se tiene que hacer por una conferencia ministerial. Es decir, la conferencia ministerial es el órgano máximo que tiene la Organización Mundial de Comercio. Y se aprovecha justamente el comienzo de una nueva reunión ministerial, para no hacer una especial para China, que comienza la reunión ministerial de Doha. Ahí en la declaración de Doha, donde se ponen los temas principales, el primer punto es que se acepta la adhesión, en definitiva, de China a la OMS. Esta adhesión fue muy discutida por, varias acá lo han hablado, en qué carácter entraba China. ¿Por qué? Porque nos encontramos con una de las economías que más rápidamente iban diciendo, acá en la OMS hay países desarrollados y países en desarrollo. De acuerdo a su estatus tienen distintos tiempos, distintas obligaciones. Entonces, era cuál fue, digamos, la causa principal que era mejor tenerla a China dentro de la OMS y aceptarla como un país en desarrollo, porque el crecimiento económico también era una oportunidad para el comercio y esas oportunidades del comercio debían tener reglas claras. Entonces, al ser miembro de la OMS debía cumplir con todos los requisitos que la OMS solicita a los miembros y son vinculantes. Entonces, la entrada de China tuvo diversas, se negociaron durante todo ese tiempo, diversos acuerdos. Como yo les dije acá, simplemente está el listado, es un poco para darle el marco legal a los productos que hablaba Ernesto. de Argentina ha firmado con China y tiene firmado en todos los sectores principales de la parte agrícola, tiene firmado protocolos, tiene firmado memorando de entendimiento, cooperación. Lo primero que se empezó a hablar, y esto para darles una dimensión de lo que significa negociar con China, aún dentro de un organismo multilateral que me exige reglas, el acuerdo de carnes que nos tocó empezar en la Secretaría de Agricultura en el tiempo que yo estaba dentro de la función, comenzó en 1993 a hablarse de este convenio. Y recién, el año pasado, a mitad de año, quedó vigente luego de visitas, de revisiones, de una serie de requisitos que ellos imponen. Ahí recién, o sea, ¿qué quiero decir con esto? Que pese a tener reglas que les corresponden, reglas que son aplicables, ellos se toman su tiempo, ven sus características y de acuerdo al mercado y de acuerdo a las necesidades, también pasó con leche, como recién hablaba Ernesto también que nombra el tema de leche en polvo. Leche en polvo estaba en espera, pero a raíz de un problema que hay con la leche que ellos exportan de Nueva Zelanda, que hubo un caso, un complejo de seguridad alimentaria, se cierra el mercado de Nueva Zelanda, y ahí se firma el protocolo y ahí Argentina ahora está exportando leche en polvo. Vuelvo a los organismos a que pertenecen. Luego, dentro de la OPC existen diversos grupos de trabajo donde China tiene una participación relevante. China es miembro del grupo de acuerdo a sus intereses y de acuerdo a los productos más importantes. Entonces, se adhiere a ese grupo sin problemas diplomáticos o cosas por el estilo. Lo que le interesa es pertenecer y estar defendiendo a sus intereses. Así nos encontramos que China está dentro del grupo del IG-20. O sea, dentro del OMC, las negociaciones que están actualmente en curso, que son las de TOCA, como les decía al principio, se han hecho diversos grupos de trabajo para temas determinados. Y así China nos encontramos que se encuentran en el IG-20. El tema principal acá es agricultura. Y es una coalición de países en desarrollo que ejerce presión para que se efectúen reformas ambiciosas ambiciosas de la agricultura en los países desarrollados, con flexibilidad para los países en desarrollo. No nos confundamos en el IG-20 con el IG-20 de finanzas, que es completamente aparte. Este es un grupo de trabajo dentro de, bajo el paraguas de la mesa. Después se encuentra en el grupo del IG-33, también denominado amigos de los productos especiales, que son también países en desarrollo, por la cantidad de países que tienen un nombre, ejerce presión para que se dé flexibilidad en los países en desarrollo a fin de que puedan efectuar una apertura limitada, escuchen esta palabra, en sus mercados a los mexicanos. Y después se encuentra en un grupo que se llama Patrocinadores del Documento TNCW52. Es una propuesta de modalidades. ¿Para qué? Para las negociaciones. ¿Y en qué tema? Un tema que recién también lo señalaba Ernesto, por eso fue oportuno su charla anterior, así lo discusimos, ellos comienzan a interesarse o a beber o a tomar hinos, bebidas, etc. Entonces, ¿qué es lo que hace? Este grupo llamado TN, que es un número de documento TNCW52, ¿de qué se ocupa? Es, ocupa las modalidades para las negociaciones sobre indicaciones geográficas. Es, las indicaciones geográficas están negociando un registro multilateral para vinos y bebidas espirituosas y la extensión de un nivel más elevado de protección a productos de distintos vinos y las bebidas espirituosas. Es decir, que ponerle mayores restricciones a estos productos. ¿Por qué? Y acá estamos. ¿Qué cuestiones trata este grupo? De propiedad intelectual. Las indicaciones geográficas es propiedad intelectual. ¿Por qué? Porque yo, al pertenecer, tengo un derecho adquirido, es una propiedad intelectual salida de la mente, haber logrado una determinada calidad de vino o de bebida, digamos. En el caso de casi siempre de vinos, oyeron hablar del champán francés, que ganó, y llegó a lo al mesé, el caso de champán fue el primer caso que llegó a lo al mesé una vez constituido, para que se cambiara el nombre de champán porque se confundía la zona geográfica donde estaba instalada y ustedes habrán visto que a partir de determinado tiempo España le puso cava, nosotros le pusimos vinos espumantes y así, etc. Y en este grupo se está tratando de ponerles más restricciones para cuidar la calidad. ¿Y China por qué está acá? Porque cuida la calidad de los productos que van a entrar para que estén asegurados con una determinada calidad y con una determinada calidad, cuando me refiero a calidad de producto, para esa clase requirente que está creciendo. Entonces, también acá está interesado. ¿Cómo nos va? ¿Cómo nos va? Hace un rato Fernando Landa hablaba de los problemas que han tenido en el sector siderúrgico por las protecciones que había y citaba fallos de la ONC que han tenido, justamente los han tenido por caños sin costuras y en la agricultura y en la agricultura es otro sector ampliamente protegido. Y además, frente a pesar de los compromisos contraídos, China, de presentar, porque en la MEC hay obligación de presentar cada dos años en la organización de políticas comerciales, cada dos años cada país debe presentar su estado de situación comercial. Pues China no ha cumplido con estos requisitos y el último que tenemos es del 2014, que Fernando hizo muy rápidamente mención a los fallos de la ONC. En la agricultura también nos encontramos que es altamente proteccionista. ¿Por qué? Porque tiene fijado contingentes, contingentes se le dice dentro del lenguaje jurídico de la ONC a las famosas cuotas que se ponen, pero además tiene altos aranceles y, por otro lado, el sector agrícola no tiene un crecimiento acelerado como puede tener su crecimiento económico. Entonces, pero sí exigen, tienen muchas medidas para arancelarias, restricciones, como son las de no cuidar, que se dan para los casos de protección para sus productos. Entonces, la productividad en el sector agrícola es limitada. Entonces, por eso, cuando surge la necesidad, vamos abriendo el mercado. Para lo cual tenemos que estar muy atentos. Y ellos se planejan también con planes quinquenales y tienen actualmente en vigencia el duodécimo plan quinquenal que tiene como objetivo acelerar la modernización del sector agrícola, dar prioridad a la seguridad alimentaria. Cuando hablamos de seguridad alimentaria, nos referimos al acceso, es decir, que a la gente no le falte comida. Que es muy distinto a la seguridad alimentaria, que a veces se confunde con inocuidad. Inocuidad es la calidad, la sanidad de los alimentos. Y la seguridad es el acceso. De esto hemos hecho un trabajo con la doctora Flávio Percano el año pasado, así que, fijaros en los antecedentes, os voy a volver a repetir. Y, como les decía, esto que hace al estar en la OMC, lo llegó a que China también tenga derechos y obligaciones. Y tiene derecho, tiene derecho, como está dentro del órgano de solución de diferencias, que es un órgano dentro de la OMC, pero totalmente independiente, donde diríamos es el tribunal de la OMC frente a los incumplimientos de los países miembros. Y en este caso, vemos que China, pese a los pocos años que está, tiene como reclamante 11 casos, que son limitados los casos, no tengo tiempo de contarles, necesitaríamos todo el tiempo, como demandado, tiene 31 casos. Y me faltan los últimos datos, pero creo que están por los 38 casos. ¿Qué vemos con esto? Las demandas, ¿a qué se ven? A estos incumplimientos que él hablaba, a los incumplimientos que hoy nos habló Fernando Landa, y a otros tantos incumplimientos por derechos de antidamia, principalmente por altos aranceles. Y ahora, para terminar, no quiero saltearme un tema, que lo tengo y rápidamente vamos a hablar. Y acá tenemos COP. ¿Qué es la COP? Es la Conferencia de Cambio Climático, o la 21ª Conferencia de las Partes, de la Conferencia de las Partes de Protocolo de Kioto, que empieza mañana, no, al 27 de mañana, en París, y se cierra el 10 y 11 de diciembre. El cambio climático viene siendo, o se ha puesto como el centro actualmente de las discusiones comerciales. De pasar de ser a una protección del medio ambiente, en esta cumbre, en la declaración y las preparaciones que se están haciendo, se pueden llegar a tomar medidas comerciales. ¿Cómo? Cobrando por las emisiones, cobrando por los países que tengan mayores o menores emisiones, y una serie de restricciones que, en la OMS, se han logrado normas que las han limitado o las han prohibido directamente, pero quete aquí, que con las decisiones que se pueden tomar en estas dos semanas, que para Argentina son sumamente difíciles, porque justamente la noche del 10 y el 11, como se dice cuando estamos negociando internacionalmente, se va a firmar la declaración, y Argentina está haciendo sus cambios de gobierno. Ahora, el 27, va por Argentina una delegación encabezada por el vicepresidente actual, el MUNU, con delegaciones de medio ambiente y de agricultura. Y acá me detengo en agricultura, porque hay una palabra en la declaración que es motivo de gran discusión, que es, dice, suelo barra agricultura, en el artículo 2. La gran discusión es que si queda agricultura queda acotada y comprende una serie de elementos que la agricultura puede usar, pero si usa suelo, se hace extensiva, no tiene una limitación y los países desarrollados principalmente van a usar estos elementos para volver a poner restricciones o poner subvenciones para lograr cumplir los compromisos que van a contraer en la cumbre, que van a contraer en la cumbre y va a haber, y la otra parte es las penalidades que van a tener de acuerdo a las emisiones. En esta cumbre, independientemente del comentario al pasar que hago de Argentina, que justo nos toca un cambio de gobierno, China tiene una posición muy especial, la voy a leer rápidamente para no, porque mi tiempo se me va, dice, China pedirá a los países ricos que asuman las responsabilidades, define quién son países, que dice qué son los países ricos, que los define a los países desarrollados, y ellos dicen que son los grandes culpables históricos del cambio climático, pese a ser el primer emisor mundial de emisiones de carbono, China. en la lista, China es el primer emisor de carbono. Entonces, ellos están pidiendo eso. Y dicen, la coincidencia de opiniones entre China e India, que acá también se nombró que no deberíamos olvidarnos de India, porque en este tiempo se han convertido en los big players de todas estas negociaciones internacionales. De hecho, India paró la negociación de la ronda de Doha cuando allá en el 94, cuando se crea, no existían, era miembro. Y China con India se encuentran en casi todos los grupos que les nombré, yo les nombré los de agricultura, pero para cambio climático existe el grupo de los 77, más China. Esos 77 países, más China. Y donde China dice, la coincidencia de opiniones entre China e India con cerca de la tercera parte de la población mundial, puede resultar un escorio para que se llegue con éxito a la conferencia mundial. ¿Por qué? Porque tienen una posición, siendo ellos países en desarrollo, en misores, se prevé una discusión muy complica, muy complicada, donde nosotros estamos con el temor como Argentina, de ver cómo esta negociación en medio de un cambio nos podría llegar. Porque siempre se dice en una negociación internacional que se cierra en la última noche del día antes de terminar la conferencia como pasó con la OPC. No tengo tiempo de contarles, pero estamos frente a una nueva organización internacional que es la de cambio climático que también puede amenazar y poner restricciones al comercio internacional. Y todo lo que nosotros podemos abrir se va a ver también con dificultades para poder exportar cuando nuestras necesidades las conocemos suficientemente bien. Entonces, es importante que China esté dentro de la OPC porque nos da esta posibilidad. Nos da la posibilidad de poder demandarla frente a cumplimientos, nos da la posibilidad de poder seguirla, pero nos encontramos con estos escollos que pone China. Y luego, ahora va a la COP con una posición que todavía la OPC no tiene posición tomada como van a jugar las normas de la COP con la OPC. Con esto, los termino mi disposición de la OPC.